Dios les bendiga mis queridos hermanos feliz tarde y hoy estamos en una nueva edición de palabra viva en este espacio de meditación agradecida con el señor por poder compartir con ustedes una vez más nuevamente le saluda su hermana vivian martínez y hoy no estoy sola sino que me acompaña mi hermana marlen álvarez desde danlí muy buenas tardes hermana cómo está muy buenas tardes hermanita vivian pues bendecida verdad y contenta de poder mirarla de nuevo y de poder estar en este bello programa que el señor nos ha regalado así es un abrazo hasta la distancia mi hermana este también mis hermanos agradeciéndoles y dándoles la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales de su yapa medio ya pueden ser por las redes sociales de facebook o por youtube entonces gracias por tener esa sintonía con cada uno de nosotros y el día de hoy el señor trae un mensaje preparado para usted mi hermano así que preste mucha atención usted está dispuesto a misionar está dispuesto a evangelizar en este mes de octubre es por eso que el señor le hace la pregunta a usted pero antes de comenzar y antes de contestar esa pregunta es necesario pedirle al espíritu santo que venga a pedir el espíritu santo que sea él el que nos instruya el que nos dirija el que nos guíe el que nos dé esas palabras y esas acciones que debemos hacer conforme a la voluntad de dios es por eso que yo le invito a mi hermano que ahí donde está pueda entrar en esa actitud de oración y pueda aclamar la presencia de ese espíritu santo para que podamos ser luz en tanta oscuridad que el mundo nos ofrece entonces le le pido a mi hermano que ahí donde esté entre una actitud de oración cierre sus ojos o de la manera más cómoda que lo pueda hacer para invocar la presencia del espíritu santo espíritu santo hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a recibirte señor con un corazón dispuesto a cargar de trabajo señor a tu misión a tu viña señor a ser buenos trabajadores y siervos tuyos hoy te entrego padre la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando que nos están observando para que seas tu padre de amor el que llegue hasta sus hogares el que llegue hacia su familia hacia sus trabajos hasta el lugar en donde estén señor y que puedas llegar que puedas morar en sus corazones y que puedas introducir esta palabra en ellos señor para que puedan dar frutos y frutos en abundancia señor igual manera te entrego a la vida nuestra hermana marlen que una vez más la utiliza señor para que bendiga su vida para que bendiga su trabajo señor para que seas tu padre dándoles palabras que pueden llegar a nuestros corazones y ser dóciles a tu voz todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos tú que eres y reinas por los siglos de los siglos amén quedamos reunidos en el nombre del padre el hijo el espíritu santo amén y hermana marlen continuamos muchas gracias hermana vivia como le digo es un placer poder trabajar juntas verdad que el señor pues nos ha regalado esta oportunidad y sobre todo hablar de él es algo hermoso hablar del señor es algo maravilloso y especialmente cuando nos da trabajo cuando nos dice aquí estoy así es de que vamos a trabajar como dice muchos son la la viña pero pocos son los obreros o mucho es la miel y poco los obreros y el señor esa dimensión que nos ha mandado y nos ha dicho vayan por el mundo y prediquen a toda criatura la buena nueva de salvación verdad no la buena nueva de marlen sino la buena nueva de salvación donde él nos llama a que podamos evangelizar y que no nos quedemos cómodos en nuestras casas sino que nos preparemos para poder estar con él cerca de él y nosotros nos preguntaremos cómo podemos o cómo poder evangelizar bueno pues yo le diré debemos de partir de hechos pequeños para luego llegar a concluir con esos hechos grandes y hermosos donde el señor nos tiene preparado en esa mansión celestial y la verdad de que porque dice de pequeño bueno no podemos decir ay yo voy a hacer vamos a irnos de una sola vez para tal lugar o vamos a ir a evangelizar a tales lugares no empecemos evangelizando y dónde vamos a evangelizar primero en nuestro hogar en nuestro hogar en nuestro hogar que es una tarea tan difícil pero no imposible porque porque en nuestro hogar siempre hay críticas miran nuestros defectos miran nuestras cualidades pero pueden más como más los defectos verdad que las cualidades dice y es cristiana y dice que va a la iglesia pero la verdad que el ser cristiano o ir a la iglesia no significa que podamos decir algunas cosas que no nos parecen bueno en estas acciones evangelizadoras tenemos muchas acciones pero yo solo les voy a mencionar unas cuantas para que ustedes digan bueno vamos a ver de cuáles de estas estoy cumpliendo al menos esta nos dice la uno la número uno conducir toda conversión hacia la persona de jesucristo ese es el objetivo de las acciones evangelizadoras conducir toda esta conversión la conversión que tú y que yo tengamos hermanito hacia la persona misma de cristo lo comunicamos a él no a nosotros mismos no voy a ir en el nombre de marlen a evangelizar no voy a ir o en el nombre de vivian evangelizar no voy a ir en el nombre de jesucristo porque él debe ser el centro de nuestra evangelización él es el centro de nuestra vida él es el modelo el ejemplo que nosotros seguimos tenemos para seguir y poder evangelizar a nuestros hermanos que se encuentran en lugares alejados que no tienen la oportunidad de internet que no tienen la oportunidad de un televisor que no tiene o quizás sólo tienen la oportunidad de una radio bueno pero si no tienen todo eso nosotros entonces que quitémonos esa comunidad en la cual estamos y vamos a evangelizar pongámonos la sandalia pongámonos el moral y vámonos a caminar que a esa es que nos ha mandado el señor el señor la vez pasada recuerdo que en el programa anterior yo les decía que el señor nos daba una advertencia en corintios hay de mí si no evangelizo entonces hay de nosotros hay de ti hermanito si no evangeliza porque tienes toda la comodidad para hacerlo pero ten cuidado cuando hablamos mucho de nosotros cuando empezamos y así que pasamos por la televisión que estamos en un programa de televisión es una manera de evangelizar pero cuidado ten cuidado porque muchas veces nos gusta que nos den esos aplausos aplausos y cómo me siento yo cuando me dan esos aplausos me siento como pavorrear no 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 estamos cayendo en un error en un error del cual nos podemos dar un buen golpe verdad porque porque el centro de todo debe de ser jesús jesucristo que dio la vida por ti y por mí que puedo hacer para que no caer en ese error pues hacerlo todo y crecer en humildad hacerlo todo con humildad con dedicación con entrega no hay que olvidar que cristo es quien lucha que es a cristo a quien comunicas y que es su palabra la que anuncias no es a nadie más es a cristo a quien anuncias es al rey de reyes a quien estás anunciando otra acción evangelizadora que nosotros podemos tener también es dar buen ejemplo en las celebraciones eucarísticas como dice pero hermana cómo voy a dar buen ejemplo en las acciones eucarísticas yo voy a todos los días a misa todos los domingos también voy a misa ah pero de qué manera puedes evangelizar o cuál es tu acción evangelizadora bueno tu manera de vestirte tu manera de comportar comportarte dentro del templo donde está recibiendo la eucaristía tu manera de sentarte tu manera de hablar verdad o tu manera de actuar dentro de ese templo no debemos ir a la iglesia a platicar a saludarnos con el que ya día no miramos no debemos tener una actitud de respeto en esa en ese lugar porque ese lugar es santo donde nosotros vamos a escuchar la palabra de dios esas son acciones evangelizadoras y va a decir el hermano que te mira qué bonito qué bonito cómo se sienta la hermana vivian qué bonito cómo se viste la hermana vivian cuando va a la iglesia y en todo lugar no sólo en la iglesia no sólo en el templo sino en todo lugar porque es una manera de estar evangelizando cómo voy a decirle yo a mi hermano no te vistas así o no te vistas con camisas cortas o escotadas si yo me las pongo a dice cuando va a la iglesia va bien bonita pero cuando anda en la calle es de otra manera pues no hay que lo mismo que haces en la iglesia no hay que tener dos caras como la moneda tienes que tener una sola cara en tu casa tú puedes estar cómodo pero fuera de tu casa ya sea en el templo o en el alrededor donde tú caminas debes de portarte bien verdad hay acciones evangelizadoras que nos llevan a que a difundir o sea estas acciones pastorales siempre evangelizadoras por ejemplo cuál es orar por la evangelización tenemos una misión pues hay que orar orar y decir este día desde ahorita en adelante vamos a emprender una semana de oración para que en la evangelización que vamos a hacer tal día que vamos a ir a visitar tal lugar pues nos vaya bien vamos a rezar el rosario de la misericordia todos a la misma hora y todos conectados que vamos a rezar el rosario de nuestra madre santísima es una manera de orar por la evangelización difundir la lectura de la palabra de dios de qué manera la difundimos bueno por gracias a dios tenemos estos medios verdad medios televisivos medios medios radiales también que difundimos la palabra de dios hasta aquellos lugares recónditos donde no quizás no conocen una biblia como esta verdad donde no tienen una biblia pero por medio de lo que escuchan por medio de lo que ven puede ser una manera de evangelizarse orar ofreciendo las enfermedades y contrariedades de la vida bueno pues qué bonito verdad cuando nosotros estamos enfermos pues hay que aprender a orar y eso hay que enseñárselo a los hermanos también que es una manera de evangelizar pues visitar a los enfermos y decirles que el señor está con ellos que el señor los ama y que así como sano en aquellos tiempos también puede sanar su enfermedad en este tiempo que otra invitar a las eucaristías oa la formación de los grupos de oración es una son acciones apostólicas evangelizadoras bueno en los grupos de oración que debemos de hacer bueno no ser coordinador de coordinador nunca se le olvidan los avisos recordar realmente recordar que mañana hay mis hermanos a las seis de la tarde recordar que el domingo tenemos eucaristía para los que no tienen la oportunidad o no viven tan cerca es una manera de estar evangelizando recordándole a los hermanos cuáles son nuestras obligaciones a trabajar en las catequesis o en las pastorales pues yo tengo la dicha y me siento tan orgullosa de poder pertenecer a esta pastoral penitenciaria donde ahí llevamos eh también es una labor social verdad donde vamos a visitar a nuestros hermanos privados de libertad a llevarles esa palabra ya que nadie puede hablar con ellos ya que todo mundo verdad no todo mundo pero si la mayoría mayor parte de nuestra población los discrimina entonces poder tener un grupo una pastoral hermosa donde podamos llevarles la palabra a estos hermanos y decirles que se arrepientan de sus pecados porque porque ni tú y yo ni yo estamos exentos de cometer un pecado de cometer o de llegar a un lugar como esto pero si podemos cambiar la vida o la mentalidad de estas personas yo siempre digo me da pesar ver jóvenes en esos lugares donde esos jóvenes quizás por falta de amor por falta de comprensión por falta de cariño de sus padres de sus familias están en estos lugares muchos de ellos por eso es cuando nosotros platicamos con ellos nos damos cuenta de que estas personas les falta cariño de un abrazo de un simple decirle te quiero te amo en el nombre de Jesús ellos esperan y ver que las mujeres sobre todo que han dejado a sus hijos no no somos quienes nosotros para 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 criticarlas pero si podemos decirle y ver que esas mujeres lloran que que al darles un abrazo dice cómo siente ese abrazo como si fuera de mi mamá cómo siente ese abrazo como si fuera de mi hija de mi hijo porque hay de todas edades ahí es una acción evangelizadora y apostólica e ir a los seminarios en los seminarios en los retiros en los apostolados nosotros podemos hablar de la palabra de dios ahí les hablamos de la palabra de dios es una manera de evangelizar porque la persona que hace su retiro por primera vez quizás nunca ha escuchado o no le ha tomado importancia a lo que es el señor pero ahí llega un momento en que en que escucha y se enamora de jesús porque porque eso es la ese es el objetivo de la evangelización que nos enamoremos de jesús que veamos que jesús es nuestro salvador que veamos que jesús dio la vida por amor que veamos que jesús en su gran amor fue crucificado pero por misericordia por amor por entrega entrega total y sublime la que el señor tuvo por cada uno de nosotros y cómo podemos cómo podemos nosotros entregar ese amor también a jesús bueno ayudándolo en la misión y cuál es su misión evangelizar y por todo el mundo y predicar la buena nueva a todos los rincones no sólo a mi colonia no sólo a mi barrio no sólo a mi municipio a mi departamento no por todo lugar te invitan hermano a ir a otra comunidad pues vete ahí el señor te quiere ahí el señor quiere que tú pongas al servicio los dones que él te ha regalado y para concluir que eso es una conclusión querer compartir con los demás la palabra de dios requiere de humildad amor y entrega mire qué bonito querer compartir y qué vamos a compartir pues el amor de dios decirle que cristo te ama yo siempre en mis estados pongo sonríe que cristo te ama es una manera de evangelizar porque porque le estoy diciendo que a pesar de los problemas que a pesar de las dificultades que puedes tener en ese día debe de sonreír porque porque el señor está contigo que el señor nos bendiga y vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orarle al señor para que el señor nos dé la fuerza de seguir adelante y de poder continuar en este trabajo amadísimo dios tú que eres bueno y que nos enseñas cada día cosas hermosas cosas maravillosas y que nos enamoras cada día más de ti porque entre más hablamos de ti más sentimos la gracia esa gracia ese amor ese abrazo tuyo mi señor cuando hablamos a los demás de tu poder de tu gracia de tu amor de tu bendición estamos transmitiendo ese abrazo tuyo esa ternura mi señor en tus manos queremos positarnos en tus manos pongo la familia de mi hermana vivian para que tú la bendiga son mi señor y así entre esa juventud hermosa que ella tiene a tu servicio que es una manera de evangelizar a cada uno de los hermanos que están tras las cámaras son mi dios de este estos medios suyapa queremos son mi señor que tú lo bendiga grandemente y bendiga su familia porque ellos también te están sirviendo de una manera hermosa o mi señor transmitiendo este mensaje por medio de la pantalla gracias señor por estar siempre con nosotros gracias por iluminarnos pero sobre todo gracias por darnos esa misión hermosa de ir por todo el mundo a predicar la buena nueva y cuál es la buena nueva pues tú mi señor que eres amor que es dios que vives y reina por los siglos de los siglos amén y amén amén que bello mensaje hermana y ven hermanos que no necesariamente salir de nuestros hogares es evangelizar sino que lo podemos hacer por medio de nuestras acciones dar un ejemplo de que el señor vive en nosotros y que de verdad estamos proclamando su palabra por medio de nuestros hechos a veces nos equivocamos en el concepto evangelizar que quizás no vamos a ir fuera a lugares lejanos aldeas pueblos que sé yo y no el señor nos dice que dentro de nuestro hogar podemos evangelizar dentro de la misma iglesia por medio de nuestras acciones podemos evangelizar por medio de una palabra en un estado en una publicación podemos evangelizar y créanlo que por medio de nuestro testimonio el testimonio arrastra más que mil palabras mi hermano y el señor actúa en usted ahí se nota si el señor realmente está haciendo cosas grandes en su vida entonces preparémonos para la obra del señor y preparémonos para servirle a él en todo momento y en todo lugar muchas gracias hermana marlen por este bello mensaje y espero mi hermano que este mensaje también haya quedado en sus corazones y que nos emprendamos a esta gran misión que el señor hoy nos trae en este mes misionero que pongamos nuestro servicio nuestros recursos para el servicio de él entonces que este mensaje pues quede grabado en sus corazones y podamos dar muchos más frutos pero sin antes despedirnos también recordándoles de que nos pueden ubicar nuevamente recordándoles de que estamos en las diferentes plataformas digitales de suyapa medios invitándoles a que se puedan unir con nosotros a través de las diferentes transmisiones que ya puede ser por suyapa tv en canal 48 todos los días de lunes a viernes en ese mismo horario o por las redes sociales facebook y youtube entonces muchas gracias por su sintonía y también tenemos a una madre una madre que es una gran servidora del señor aquí a evangelizadora la primera evangelizadora y es por eso que le vamos a ofrecer esta rosa diciéndole todos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén un gusto mi hermano poder compartir con cada uno de ustedes un gusto hermana marlen de poder nuevamente tener esa esa comunicación con ustedes desde el señor nos une por estos medios gracias a cada uno de ustedes les deseamos una feliz tarde una bendecida tarde una bendecida tarde y nos vemos hasta la próxima el señor